Habían pasado tan solo 24 horas desde que miles de mujeres marcharon para exigir que ninguna otra mujer desapareciera en Celaya cuando un hecho similar ocurrió. Pero esta vez no desapareció una, sino seis mujeres, todas ellas celayenses, las cuales desaparecieron en un mismo hecho. Así lo confirmaron autoridades municipales a través de un comunicado, en el que expresaron que fue el pasado 9 de marzo cuando recibieron la alerta ALBA por parte de la Fiscalía General del Estado por la desaparición de dos mujeres en las inmediaciones de la comunidad de San José de Guanajuato, muy cerca del fraccionamiento Álamo Country Club. Al día siguiente, las autoridades establecieron contacto con el colectivo Proyecto de Búsqueda, quienes le refirieron que dentro de este hecho habían otras cuatro mujeres desaparecidas, siendo un total de seis mujeres las no localizadas. A partir de ese momento, autoridades municipales iniciaron un trabajo coordinado con la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas para la realización de las otras cuatro fichas de búsqueda, sin que hasta el momento se tengan datos positivos de su localización. Asimismo, las autoridades municipales de Celaya refirieron que las familias de estas seis mujeres están recibiendo atención por parte del Instituto Municipal de la Mujer, para la Búsqueda de estas seis mujeres en coordinación con autoridades estatales. Para Noticieros Expresa TV, Víctor Gómez.